Los niños venezolanos disfrutaron el domingo de una jornada de flexibilización de la cuarentena nacional, ordenada por el gobierno de esa nación desde el pasado 17 de marzo en el contexto de la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los infantes de hasta 14 años, acompañados por un representante, y los adolescentes de hasta 16, tienen la oportunidad de movilizarse en un radio de hasta un kilómetro de distancia de sus residencias. Por su parte, Eliet Rea dice que la medida está bien para que los niños tengan algo de recreación. Por lo menos mi hijo tenía 45 días que no salía a la calle y hoy se siente contento, tengo que dejarlo que disfrute el día por lo menos de hoy. Para el lunes 27 está prevista otra jornada de flexibilización para los adultos mayores, quienes podrán salir a las calles en zonas cercanas a sus viviendas. Venezuela muestra una curva baja de contagios de COVID-19 con 323 casos confirmados, 132 personas recuperadas y 10 fallecidas.